Este es el Aeropuerto Internacional de El Salvador Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlos Aquí se los estoy compartiendo a través de este pequeño corto video Pueden ver que los aviones que están a punto de salir ya están en sus preparativos Dentro de un momento vamos a apreciar un avión que va a despegar Y quería compartírselo con todos ustedes Desde acá, desde el Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Alnurco Romero Aquí estamos en la sala de observación de despeje y arribo de aeronaves Pueden observar el movimiento que se está dando Ya ahorita viene un avión Que va a volar Esperamos que puedan apreciar todos nuestros hermanos Que llena de mucha emoción, sentimiento y alegría Ya ahorita viene un avión Pueden ver, acá está lo que es la torre de control Aquí es la parte donde podemos observar Así que gracias por apreciar estos videos Que comparto a través del Facebook de Saltepeque de la Libertad Y a través del canal personal de Jason Galvez Hasta la próxima